¿Qué es el paradigma? Es una cosa que me pasa mucho cuando voy a muchos congresos, que muchas veces escucho a una misma persona que repite cosas que ha dicho, que viene diciendo durante mucho tiempo. Y yo voy a hacer esas dos cosas, voy a hablar de paradigmas y voy a repetir algo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Como les decía, ¿qué quiere decir paradigma? Hay varias definiciones, depende de las distintas ramas que uno analice, pero haciendo la gran Mariano Grondona, es un modelo, ejemplo, un patrón que viene del griego y en la actualidad es lo que vemos como un marco de referencia. Entonces, si empezamos a mirar lo que son los cambios de paradigmas a nivel global, y acá empiezo con esto que digo, que yo vengo diciendo y repitiendo muchas charlas hace bastante tiempo ya, si vemos cómo evolucionó el precio de la leche en polvo entera en el norte de Europa, vemos que acá a partir de 2007 se da un fenómeno exponencial, y yo lo que repito siempre es una cosa que dice Einstein, que es que los fenómenos exponenciales, perdón, el mayor problema de la humanidad es que no conoce la función exponencial y sus destructoras consecuencias. ¿Y por qué decía esto? En primer lugar, porque los procesos exponenciales colapsan, y efectivamente colapsan. Y por otro lado, dice que los procesos exponenciales suponen un cambio de paradigma. Las cosas después de un fenómeno exponencial no vuelven a ser como eran antes de ese fenómeno exponencial. Lo que estamos viendo es que estamos hoy con precios y con una volatilidad muchísimo más grande que la que teníamos antes, y lo que habría que ver es por qué después de este fenómeno exponencial tuvimos este colapso y cómo fue este rebote. Alguien puede decir, bueno, esto pasó con la leche. Y si empezamos a mirar, vemos que con la soja pasó lo mismo, que con el maíz pasó lo mismo, todo en 2007, 2008, con el petróleo pasó lo mismo, con el fosfato diamónico pasó lo mismo, el cobre se anticipó y se está cayendo antes, el acero pasó lo mismo, la carne pasó lo mismo, y el azúcar se anticipó y también está cayendo antes. En definitiva, pasó con todos los commodities. Hay un antes y un después de 2007 en la historia del precio de los commodities. Hay un fondo de inversión norteamericano que se llama GMO, que se dedicaron a deflacionar, o sea, a precios constantes, 33 commodities y analizar la evolución en 110 años de historia. En el siglo pasado tuvieron una caída promedio del 1,2% anual. Y lo que ellos llaman el gran cambio de paradigma, es que en los primeros 10 años de este siglo, recuperaron todo lo que habían perdido en todo el siglo pasado. Y ellos llaman que esto es el gran cambio de paradigma, en lo que tiene que ver con precios de los commodities. Los commodities recuperaron en la última década un siglo de pérdida de precios. Un cambio de paradigma, una primera definición grande. Con el aumento de precios en los lácteos, otra cosa que vino es la eliminación de subsidios. Estos eran los subsidios de la Unión Europea a la manteca, a la leche en polvo descremada y a la leche en polvo entera. Al caer los subsidios, eliminarse, porque ya no hacen falta por los precios que tiene el mercado, se elimina una demanda ficticia, al eliminar esa demanda ficticia, caen los stocks. Fíjense lo que era el stock mundial de leche en polvo descremada en 2002 y lo que es ahora. Piensen que además aumentó mucho el consumo, y ahora vamos a ver un par de cosas, a ver si podemos ver lo de internet. Esto lo que nos muestra es mes a mes, desde 2000 hasta ahora, la anomalía, no es cuánto llueve, esto es la anomalía de precipitación. O sea, menos 160 milímetros que la media o más 160 milímetros que la media en todo el mundo. Miren el cinturón maicero americano, miren Argentina, miren Australia. O sea, en un mundo sin stocks, estamos viviendo esto. Y sin stocks, no solo de leche, sin stocks de granos, vimos qué es lo que está pasando con los precios de los granos. En definitiva, volvamos por favor. O sea, con el cambio climático, con lo que es los fenómenos climáticos extremos, esta era la relación stock-consumo de leche en polvo entera desde 2000 hasta 2011, leche en polvo descremada y manteca. O sea, pasamos de un 45% de stock de leche en polvo descremada a menos del 15%. O sea, otra de las grandes definiciones y de los cambios de paradigmas es que pasamos al no tener stocks, pasamos a un escenario de altísima volatilidad. Acá creo que me meto en uno de los temas que me parece más profundo y que tiene mucho que ver con nuestro futuro, que es la evolución del precio de la leche en los distintos países. Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Unión Europea, Nueva Zelanda, Chile. ¿Quién de ustedes se hubiera animado a decir hace 10, 15 años que el precio de Argentina, de Nueva Zelanda iba a ser similar al de Europa o el de Estados Unidos? Creo que nadie. Y sin embargo hoy hay una tremenda convergencia de precios en lo que es el precio de la leche al productor en todo el mundo. Y uno diría, bueno, entonces todos los que éramos, los que siempre fuimos de bajo costo de producción, la estamos pasando bárbaro. Y sin embargo cuando empezamos a mirar las noticias vemos que los europeos se quejan, pero que los australianos también se quejan. Hasta los japoneses se quejan, los hindúes se quejan, los colombianos, los mexicanos, los uruguayos se quejan. Los chilenos se quejan. Y nosotros ni te cuento. Lo que nos dice esto es que en definitiva lo que está convergiendo no son solamente los precios, también los costos. O sea, porque si con estos precios iguales a todos nos quejamos y a todos nos parece que nos va mal, es porque evidentemente los costos están convergiendo. Y lo que me parece más importante de esto es que, y creo que acá también está el gran cambio de paradigma, antes había como dos grandes ligas. En una jugaban los americanos y los europeos, y en la otra jugaban los neozelandeses, los australianos, los uruguayos, los argentinos. Con esto de la convergencia de precios y costos, lo que creo que está cambiando es esto. Ahora estamos jugando todos el mismo partido y se pueden incluir en cualquier momento los brasileños y los hindúes. Lo importante creo que es esto, que ya no competimos con los más baratos, competimos con los más capacitados. O sea, hoy tenemos que competir mano a mano con lo que son los productores americanos, los neozelandeses, los australianos. Y eso creo que nos demanda un esfuerzo fundamental, sobre todo en todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Ahora vamos a volver sobre esto. Entonces, si me voy a Argentina, a ver, antes que me arrecen cómo estoy. Muy bien, muy bien. Paradigmática frase. Argentina es uno de los países del mundo, si no el que más. Más potencial de crecimiento tiene en lo que es de producción de leche. Siempre dijimos eso. Y si miramos la historia, vemos que efectivamente en la década del 90 crecimos una tasa del 7,2% anual, pero en la década de 2000 nos caímos al 0,7. Y si tomamos de 2008 hasta ahora, crecimos una tasa promedio del 2,16% anual. Y acá uno siempre dice, bueno, las culpas del gobierno. Y sin embargo, si uno trata de ser un poco, digamos, ver la cosa más desapasionadamente, esto está pasando, esta tasa de crecimiento en un contexto en el que de 2008 hasta ahora la leche tiene 0% de retenciones a las exportaciones. Y al menos si lo comparamos con otras actividades, los ROEL no son un gran problema. Se puede exportar lácteos. Comparemos justamente, por ejemplo, con el tipo que exporta maíz o produce maíz, que tiene un 20% de retenciones y las exportaciones totalmente reguladas. O bien comparemoslo con la soja, que tiene un 35% de retenciones. ¿Qué podemos esperar el de acá para adelante en la medida si esto cambiara? O sea, guarda con pensar que esta tasa de crecimiento es solamente culpa del gobierno y no es justamente consecuencia de este gran cambio de paradigma a nivel mundial. Y uno de los problemas que tenemos es que tenemos los tambos prácticamente en las mismas regiones, o sea, compitiendo directamente con el uso de la tierra, con la agricultura. Entonces, para que esto cambie, para que la lechería sea competitiva, nos quedan, yo soy enamorado de las cuencas extrapampeanas, es una alternativa, y lo otro es justamente mejorar la productividad. Y acá me voy a meter en algo que para alguien puede parecer de, como lo voy a mostrar, puede parecer de perogrullo, pero bueno, estamos rompiendo paradigmas, y si a alguien le parece perogrullo, es un minuto, dos minutos, que vamos a ver una perogrullada, pero que creo que grafica muy bien lo que estamos viviendo. Esto es la tierra, el sol, dióxido de carbono, agua. Básicamente, todo el proceso lo que hace, simplificado por supuesto, es capturar la energía, ¿qué pasó? Capturar la energía del sol en estas uniones entre carbonos. Las plantas liberan oxígeno, por otro lado tenemos animales, el hombre, que consumen la materia orgánica, el oxígeno, el hombre come animales, se rompen las cadenas de carbono, se libera agua, dióxido de carbono, y usamos la energía para vivir. Y por otro lado, Dios nos dejó una caja de ahorro, que es esto mismo, que quedó enterrado, y lo usamos para las máquinas, que las máquinas rompen las cadenas de carbono, y producen energía, y dióxido de carbono, monóxido de carbono. ¿Qué es lo que está cambiando? Cada vez hay más hombres. Y no solo cada vez hay más hombres, sino que cada vez hay más hombres que viven mejor. Y al vivir mejor, ya no quieren comer directamente materia orgánica de origen animal, de origen vegetal, sino que quieren comer materia orgánica de origen animal. Entonces necesitamos mucha más materia orgánica para los animales. Recién comentábamos, hablando de lo ineficiente que es este proceso, que para producir medio kilo de asado, un novillo tiene que comer 5 kilos de maíz. Medio kilo de asado es una porción, lo que uno come, lo que uno calcula cuando hace un asado, calcula medio kilo por persona de asado de tira con hueso. Comete 5 kilos de polenta, y después me contás la diferencia que hay entre una cosa y otra. O dicho de otra manera, ¿cuántas personas comen con 5 kilos de polenta, mientras que con medio kilo de asado comen uno solo? Entonces en definitiva le estamos pidiendo a un factor totalmente finito, como es la tierra, que produzca mucho y mucho más materia orgánica. Y además, como empezamos a tener problemas con el petróleo, fabricamos los biocombustibles para que todo este proceso se siga haciendo, pero con lo que le estamos pidiendo a la tierra. En definitiva, de los tres factores de producción, que son tierra, capital y trabajo, la tierra, sobre todo las tierras agrícolas, son un recurso que prácticamente no crece, o si crece muy lentamente, frente a una demanda que crece de una manera altísima. Y en definitiva, se hace cada vez más escaso y es cada vez más difícil competir con las otras actividades en el uso de la tierra. Insisto. Y para terminar con esto, y también que tiene que ver con los paradigmas, en el mundo, además, para lo que es nuestro sistema de vida, tenemos problemas con el dióxido de carbono, con el agua y con el petróleo. Ahora bien, volviendo a Argentina. El viejo paradigma, les decía los tres factores de producción, la tierra, capital y trabajo. En el viejo paradigma, teníamos bajo costo de oportunidad de la tierra, lo que era una ventaja competitiva. Si tomamos la década del 90, acuérdense que los granos no valían nada, que la gente no sabía qué hacer con su tierra, se paraban aranda, no se hacían... Había gente hasta que ponía tampos porque con la agricultura no ganaba plata. El capital, siempre en nuestro país, fue escaso, caro y de alto riesgo. Y el trabajo lo veíamos siempre como una ventaja competitiva porque teníamos mano de obra barata. Comparábamos con lo que les cuesta producir en Europa la mano de obra, etc. Y decíamos que era barato. En el nuevo paradigma, la tierra tiene, lo que acabamos de ver, un altísimo costo de oportunidad. Y tenemos los tambos en las tierras que tienen mayor costo de oportunidad. Entonces, la única forma de poder producir leche es que capital y trabajo tengan una tremenda sinergia con el factor de producción tierra para maximizar la productividad. Con el capital tenemos, y creo que vamos a seguir teniendo, el problema de que es escaso, caro y de alto riesgo. Y con el trabajo, lo que era una ventaja competitiva, que era la mano de obra barata, en el nuevo paradigma, en la nueva liga de cómo se juega el partido, y cuando digo trabajo, digo desde el guachero hasta el dueño, pasando por toda la escalera, comparativamente, somos todos menos calificados que lo que puede ser fundamentalmente los productores americanos, que son sin dudas lo que va a ser la referencia en los próximos años de la lechería mundial. Entonces, estamos en un escenario que fundamentalmente creo que si no modificamos esto, aquella frase paradigmática de que vamos a ser de mayor potencial de producción en el mundo, va a seguir siempre igual. Vamos a seguir siendo una promesa para el mundo en la medida que no podamos cambiar esto de modo que esto sea muchísimo más eficiente a la hora de producir leche. Hay mucha gente que lo está logrando, no sé si Rubén irá a mostrar algo de lo que es la dispersión de productividades que hay, pero tenemos 5.000, 6.000, hasta 20.000 litros de leche por hectárea y podemos encontrar de todo. O sea, no es que no se pueda, pero creo que este es el gran proceso que tenemos para adelante. Para cambiar de tema y empezar a cerrar y dejarlo, digamos, para que se entienda menos, yo le decía que hay distintas definiciones de paradigma. En ciencias sociales la definen como el conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y la forma en que responde a esa percepción. O sea, ya no es algo tan duro como lo que mostré recién, que creo que es muy difícil decir, no, esto es distinto. Y en este sentido, yo lo que les voy a contar es lo que es mi percepción, cada uno tendrá la suya, de lo que es el precio de las monedas o lo que también se llama la guerra de las monedas. Lo muestro con un ejemplo, que muestro siempre, que tomo el precio de la leche en polvo entera llevada a base 100 en enero de 2003, en euros, en dólares australianos y neozelandeses, y por otro lado, en dólares americanos. Entonces vemos como en la medida cuando el dólar se debilita, aumenta en dólares americanos, parte del fenómeno exponencial se explica por esto, cuando hay crisis y el mundo se refugió en el dólar, el dólar se hizo fuerte y todos los precios tuvieron un proceso de convergencia y hoy estamos de vuelta con un dólar débil frente a lo que es sobre todo Oceanía y Europa también débil. Insisto, otro paradigma que hay que seguir, la película, esto no es de todos los días, la guerra de las monedas, es uno de los temas que hay que mirar y muy de cerca. Y yo recién les decía que en esto tengo una mi visión, cada uno tendrá la suya. Esta es la evolución del balance comercial de Estados Unidos desde 1960 hasta 2012. Esto es cero, acá estaban en equilibrio, esto es como evolucionó después. Y esto es el superávit o déficit fiscal de Estados Unidos desde 1960 hasta 2012. Déficit gemelos tremendos en un periodo bastante largo. ¿Cómo se financia esto? Los americanos compran, el mundo y fundamentalmente China le financia el déficit porque les conviene, porque de esa manera importan productos fundamentalmente de China y siguiendo con el ejemplo de China, China crece. Esto se vio durante mucho tiempo como un círculo virtuoso, donde yo te financio el consumo, vos seguís consumiendo, entonces yo crezco y en algún momento uno dice, bueno, pero acá en algún punto tiene que haber una falacia, esto del círculo virtuoso en algún momento se tiene que transformar en círculo vicioso. Y sin embargo, ese momento no llega nunca y la crisis de 2009 pasó como si nada, pero cuando uno mira esto, la base monetaria de Estados Unidos que se triplicó desde 2009 hasta ahora, uno piensa, bueno, este muchacho se debe estar agarrando la cabeza y piensa de vuelta en Einstein. Los fenómenos exponenciales colapsan. Si uno lee a Friedman, por ejemplo, dice que cualquier expansión monetaria, cualquier fenómeno de emisión muy grande de moneda deriva necesariamente en la inflación y a la larga la inflación converge a lo que fue esa emisión de moneda. ¿Qué irá a pasar? Creo que nadie lo sabe, pero evidentemente el mundo está con un problema latente muy serio. Y si creemos que esto terminó, esto es del 18 de septiembre, la noticia es del 17, o sea, los americanos lo dijeron el 17, la Fed continuará emitiendo dólares para asegurar liquidez hasta encontrar más evidencias de recuperación y eso, por lo menos, es hasta 2015. Insisto, acá empiezan a jugar las percepciones de cada uno y creo que tiene que ver muchas percepciones de cada uno por... Esto arranca en 3.500 antes de Cristo por otra cosa, una cosa que voy a decir después, pero lo que quiero mostrar acá es que durante casi 5.500 años, 5.400 digamos, el patrón de moneda fueron los metales. Tenemos 80 años de historia de patrón dólar, o sea, que el patrón de moneda es la moneda de un país. Entonces, no tenemos antecedentes para poder decir qué es lo que pasa cuando el país que es patrón de moneda deja de tener disciplina monetaria. Entonces, lo que pueda pasar creo que en el fondo nadie lo puede contestar porque no hay antecedentes y nos está tocando vivir en este momento. los fenómenos exponenciales suponen cambios de paradigma. Fíjense, la línea violeta es Estados Unidos, la línea verde es China, se espera que para 2030 ya Estados Unidos no sea la primera economía del mundo en términos de porcentaje del PBI mundial, sino que pase a ser China. Eso con lo que tiene que ver con el exterior y me queda un comentario de Argentina que es medio descolgado, pero creo que tiene que ver también con los paradigmas. Los primeros antecedentes de la abranza de la Tierra, de mogar la Tierra datan del 3.500 antes de Cristo. No sé si alcanzan a ver esa manchita amarilla ahí. Esos son los 17 años de historia que tiene la tecnología RR y la siembra directa. O sea, de vuelta, estamos viviendo, a nosotros nos toca vivir esta etapa. un nuevo paradigma en lo que es el patrón de monedas que no sabemos cómo evolucionar, una revolución en lo que es tecnología agrícola que no tiene antecedentes, creo que es lo más fuerte desde que se empezó a labrar la Tierra y que nos toca vivir nosotros en esa transición y nuestra actividad competir con las actividades que usan la siembra directa. Aunque nosotros también lo usemos, pero fundamentalmente eso y lo que seguramente va a ser un nuevo orden mundial en términos económicos. Y entonces, y tal para terminar, yo, Arthur Barker escribió un libro sobre todo el tema de paradigmas más orientado al management y tiene dos definiciones. Una que dice que los gerentes exaltan el paradigma prevaleciente. Creo que en la producción lechera a la mayoría nos toca ser gerentes y líderes y creo que en el rol de gerentes hoy fundamentalmente lo que tenemos que trabajar es en aquello que decía de que los recursos humanos sinergicen y maximicen lo que es la productividad del factor tierra porque si no la actividad no es sustentable en el tiempo y por otro lado dice que los líderes guían entre paradigmas y creo que no es que nosotros pasamos de un paradigma a otro lo que se terminó un paradigma y estamos en una transición muy fuerte hacia otro que cada uno interpretará hacia donde vamos pero creo que este es el doble rol ¿no? Gerenciar el día a día en una tarea que es muy de corto plazo de faros cortos que tenemos problemas todos los días pero no dejar de ver que estamos frente a cambios que tienen muy pocos antecedentes en la historia con esto termino muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!